Hola, hola mi gente de Belli Perfumata, siempre les traigo la reseña de un nuevo lanzamiento de esta fabulosa casa Creed que se llama Queen of Silk, la reina de la cera, si señores, aquí tenemos un aroma con una salida fuerte, potente donde resalta la nota de azafrán, un azafrán, una salida especiada, poco a poco evoluciona nuevamente este perfume y va pasando unas notas florales y afrutadas, donde en mi piel le siento muchísimo la nota de nardos y la nota de maracuyá si señores, acompañado con un toquecito de incienso y un toquecito de madera de oud que le da ese toque a perfume nicho luego va evolucionando nuevamente en piel y pasando unos 15 casi a media hora que queda en mi piel cuando este perfume seca totalmente en mi piel queda un suave, un sedoso, así como una seda, una seda de aroma de nardos, semi dulce, no es un aroma tan dulce acompañado sí con un suave toque también de maracuyá que le da esa dulzura al aroma y queda con un almiscle, el almiscle queda muy presente ya en la etapa final de este perfume y entonces queda como un toquecito atalcado, semi atalcado, no es un aroma que quede muy atalcado entonces que queda en mi piel, queda una nota de nardos con maracuyá y almiscle queda un aroma unisex, lo puede llevar un hombre y una mujer que tiene una salida alta una estela alta, pasa luego moderada y termina siendo un aroma muy suave hasta al ras de piel, hasta 8 horas, pero ya llega a las 8 horas al ras de piel es un aroma rico sí, pero no te voy a decir que por el precio de este perfume me haya sorprendido es un aroma delicioso, pero no es wow, pero sí está rico, está rico y pruébalo, vayan a las tiendas y pruébelo ustedes mismos para que vean para que tengan su propia opinión, es mejor que vayan y lo prueben yo le daría a este perfume un 7 de 10 así que vayan y prueben y cuénteme aquí abajo si ya lo han probado esta nueva fragancia de Krit, cuéntame